A James Corden se le prohibió entrar en un famoso restaurante en Nueva York y no le gusta. Se está volviendo loco por toda esta tensión negativa. Recientemente fue revelado por el propietario de Baltasar que prohibieron al presentador de Late Late Show, James Corden, por supuestamente reprender y gritar a los servidores. Según el dueño del restaurante, Kit McNally, James fue su cliente más abusivo desde que abrieron sus puertas en 1997. Esto dice mucho, ¿no crees? Bueno, McNally no se detuvo allí. Compartió dos momentos de cuándo James fue. Primero, cuando según reportes, encontró un cabello en su plato principal cuando cenaba en junio allí, antes de exigir bebidas gratis por el error. El gerente del restaurante se disculpó mucho ya que fue su culpa, es decir, si no lo plantó allí. Pero James Corden fue desagradable y dijo, Consíguenos otra ronda de bebidas ya mismo, y también ocúpate de todas nuestras bebidas hasta ahora. Si no, escribo cualquier crítica desagradable en Yelp o algo así. El segundo incidente fue mucho peor que eso. Esta vez, James estaba sentado con su esposa, Julia Cary, y ella pidió una tortilla de yema de huevo con una ensalada. La pareja estaba furiosa y afirmó que había un poco de clara de huevo mezclada con la yema del huevo, y regresaron al plato. Una vez más, todos se disculparon y enviaron otro plato, pero esta vez con papas fritas en lugar de ensalada. James Corden comenzó a gritar como loco al camarero diciendo, ¿Significa eso que su fachada brillante y burbujeante era falsa? Pensamos que era un tipo realmente bueno después de ver sus programas. Mucha gente fue a Twitter para narrar su propio encuentro grosero con el anfitrión, compartiendo. Teniendo en cuenta la forma en que James Corden trató a las personas en la casa Broadway que administré hace años, en realidad me sorprende que no haya sido expulsado de más que Baltasar. Y otro dice, Pensando en el momento en que James Corden nos saltó la línea de discapacidad en Disneyland, porque era famoso. Los trabajos en Baltasar son bastante difíciles, no los culpamos por prohibir a alguien como James Corden. El presentador de Late Late Show aparentemente se disculpó profusamente con Kate McNally, después de lo que posteó la publicación. La prohibición se levantó, pero veamos qué pasa con su carrera. Eso es todo por ahora, gracias por vernos.